Cuatro la temperatura en este momento, llegaremos a los 26 en el día de hoy. Bajó la espuma, ¿viste qué? Servís la cerveza, te queda la espuma, cuando hay espuma, no, o sea, ves la cerveza, podés degustarla, pero cuando la espuma baja... Dificulta degustarla un poco, a veces, la espuma dificulta degustar un poco la cerveza. Claro, esto es una metáfora, digamos, muy barata de nuestra parte, para presentar a Rogelio Iparraguirre, que viene a compartir con nosotros el desayuno como esta, Rogelio. Me gusta. Con café y no con cerveza. Dicen que tiene que ser, los tomadores de cerveza, de la buena cerveza, un tercio de espuma y dos tercios de... Capaz que estamos en ese momento, ¿no? Que bajó y está en un tercio. Ajá, me gusta. Ahí sería el momento... Me gusta esa metáfora también. Bien. Sí, me gusta esa metáfora también. Todavía no desapareció la espuma. Me gusta. Me gusta, me gusta, es más real. Bien. ¿Y qué quedó? En ese dos tercios. En esos dos tercios. ¿Qué gusto quedó? Bueno, un gusto muy lindo, muy agradable y gusto a futuro, a trabajo, a mirarse a uno mismo y entender que... y seguir entendiendo, seguir en el camino de la comprensión de que somos habitantes de una ciudad maravillosa que tiene una complejidad social extrema. Por suerte, que la hace muy rica a la ciudad y que a nosotros, como generación y como proyecto político alternativo al proyecto vigente, nos falta todavía más tiempo, más trabajo, más escucha y más conocimiento. Y en el mientras tanto, nuestros vecinos y nuestras vecinas eligen lo que entienden que es lo mejor para ellos, para su familia y para la ciudad. Y eso es el doctor Miguel Lungui hoy con los resultados puestos de las elecciones. ¿Pensaste que ibas a estar más cerca? A ver, tendría que haber traído el papelito de... La noche que cerramos las listas, el 22 de junio, justo hablando de cerveza, ¿no? Después de dormir a Malvinas, son días, la semana de los cierres listas, ustedes de eso saben, porque vienen cubriendo la actividad política hace mucho. Hasta con mucha angustia. Y, ¿viste? Y cuando la dormimos a Malvinas, nos quedamos los dos solos en casa, nos tomamos una cervecita esa noche, y María me hizo algo que no se hace, me hizo trampa. Me dice, vamos a anotar cada uno en un papelito y dejamos en el cajón de la mesita del living cómo van a ser las elecciones de octubre. Y yo entrego un caballo, sí, agarré un papel, anoté. Yo no, mejor no, me dice, después de que yo había anotado el mío. Y ahí quedó, en un cajón. Y vos sabés que a lo largo de las elecciones, decís, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? Y no lo miraba, ¿viste? Más o menos me acordaba cuánto era. No lo voy a decir, pero es lejos de lo que fue el resultado final, donde ahora terminamos de hacer la carga de las planillas, 39.73. Quedamos, vamos a ver ahora, martes, miércoles y jueves, cuando se termine el escrutinio. Lejos, más abajo, que lo habías anotado. Sí, sí, sí. Y si lo hubieras tenido que anotar 15 días antes... Tampoco lo anotaba tan alto al doctor Lunghi. Tampoco lo anotaba tan alto al doctor Lunghi. Y si ese papelito lo escribías 15 días antes de las elecciones. Y bueno, lo que pasa es que hay mecanismos también de tipo psicológico que se pueden jugar en la elección. Vos, en el tramo final, primero que vos... Número uno, hay que tener una profunda vocación y una gran convicción en lo que estás haciendo. Y no en términos individuales, sino como proyecto. Si no, dedicate a otra cosa. Entonces, cuando salís con esa convicción, con esa preparación, con esa vocación, en un escenario electoral, en una coyuntura electoral, a la cancha, digamos, en términos futboleros, vos no salís a la cancha, sos sacachispa, y salís a decir, bueno, vamos a jugar contra Boca, muchachos, tratemos en el vestuario de que no nos metan más de 5. No, ¿no es cierto? Salís a hacer tu mejor planteo para pelear el partido. Siempre con criterio de realidad, ¿no? Como decía Freud, somos seres tironeados entre el principio de placer y el criterio de realidad. Entre las dos cosas, ¿no? Nos componemos de una tensión permanente entre las dos cosas. Cuando van pasando los días y la campaña va tomando la forma... Nuestra campaña fue extraordinaria. Fue extraordinaria. La mejor campaña que se recuerde en mucho tiempo. El sábado este comimos con toda la unidad del peronismo y más allá, con todos, un almuerzo fantástico y necesario, muy necesario, que teníamos que hacer, que nos habíamos propuesto encontrarnos a hacer balance, a discutir, analizar números, etcétera, con todos los actores del peronismo de Tandil que hemos logrado la tan ansiada unidad. Y hablamos un poco de esto, ¿no? De lo que fue la campaña y eso a su vez te va llevando en el tramo final, después del resultado de las PASO, además de decir, bueno, vamos que... Yo lo que dije todo el tiempo, digamos, y debe haber más de mil tandilenses, seguramente muchos que nos están viendo ahora que me han escuchado o me han visto hacer el gesto, ha sido, vamos que estamos así. Así, así, ¿viste? Vamos que estamos así. Creo que hay varios factores, no que explican el triunfo de Lunghi. El triunfo de Lunghi se explica por sí solo, por lo que es Lunghi, por lo que los tandilenses consideran que significa Lunghi y lo que nosotros como alternativa significamos. Y eso está clarísimo. Ahora, hay un fenómeno que se dio de Ushuaia a la Quiaca, sin excepciones, que fue el rebote, el repunte invisible de Mauricio Macri en todo el país, entre 7 y 12 puntos. En todos lados creció entre 7 y 12 puntos, en ningún lugar menos. Tandil creció casi 8. Eso obviamente lo llevó también al doctor Lunghi por arriba de los 50 puntos. Ahora, hablando ya, sí, como despuntando el vicio, digamos. Sí, sí, sí. Porque en la mesa de café, bueno, yo imaginaba un 40-48, 40-49. 40-48. Sí, que eran 5-5 en el Consejo. La elección nuestra es histórica, es la mejor elección desde 1987, pero eso hubiese significado algo aún más importante para nosotros. Y una elección muy particular aquí en la ciudad de Tandil, porque, bueno, en los últimos años siempre el justicialismo perdía votos comparado con lo que era la nacional o la provincial. Y en este caso prácticamente se mantuvo, digamos, no hubo corte de boleta en contra. El sábado, almorzando, contaban Roberto Muggerón y Tazara y Gino Pizorno, no quiero que se me enojen, pero dentro de los que estamos en esta mesa, los un poco más centrados en años, que desde la vuelta a la democracia, en realidad, no había, digamos, esa paridad entre el candidato nacional y un candidato local. Que a su vez también es medio, no es tan lineal. No es tan lineal, no es que hubo 0%. A ver, Alberto Fernández saca 40.23 y nosotros 39.73. Digamos, hay 0.5 puntos. No es que hubo 0.5 puntos de corte. Lo que pasa es que hay cortes que vos no podés medir porque no están. Se armaron, digamos, el saldo. A ver, la manera de explicar un poquito mejor lo que voy a decir es ver cuánto creció Alberto Fernández de las PASO acá, que creció 1.300 votos. ¿Y cuánto crecimos nosotros? 3.800. Crecimos más del doble de lo que creció nuestro candidato a presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que así como ha habido corte que puede ser tal vez hasta el 15%, por decir algo, del voto de Alberto Fernández fue a Miguel Ángel Lungui, hay al otro 15, 20% del voto de Cambiemos, de Macri Vidal, que fue a nosotros. Eso no está en el resultado porque no hay manera de reflejarlo. Hay que analizarlo y leerlo de manera... Pero que ocurrió, ocurrió. No en la proporción que históricamente ocurría el corte en la ciudad de Tandil. Recordemos, bueno, el sábado hacíamos un análisis de esto, ¿no? Lungui ha llegado a retener, o si se quiere mirar desde nosotros, nosotros hemos llegado a perder más del 30% del voto de los candidatos a presidente. Año 2007, año 2011, año 2015. En este caso hubo, sí, una fidelización muchísimo más importante del voto. Yo tengo varias preguntas, pero Rodolfo también. Esa fidelización del voto, ¿por qué? ¿Por el hecho de que estaban todos juntos, todos pateando por el mismo lado, nadie jugando en contra? Y seguramente es un poco más complejo, pero esa es una de las razones, sin lugar a dudas, Rodolfo. El haber respondido finalmente, que a su vez también se explica por muchas razones, no quiero ser un galimatías, pero haber respondido finalmente a lo que durante años nos pidieron los tandilenses, a los peronistas. Básicamente, muchachos, déjense bromar. No, puede ser que la diferencia entre ustedes y los matices y los roces sean más importantes en la situación de la gente a la que ustedes tienen que defender y a la que les tienen que brindar alternativas. Y esto empieza desde el paso al costado de Cristina Fernández de Kirchner, y eso va teniendo repercusiones. En lo local, no quiero mandarme la parte, pero nosotros veníamos de un trabajo ya de un año y medio atrás, previo a esta sorpresa que da Cristina Kirchner el 18 de mayo, en aras de la construcción de la unidad. Por supuesto que eso habilitó un campo mucho más amplio de trabajo para construir la unidad. Entonces, ese fue uno de los factores que explica la fidelización. Otro, creo, tal vez, es la coherencia del candidato. Mi coherencia en la vida. Trabajar un año y medio antes significa que el grupo inicial se fue, bueno, de alguna manera, acrecentando con la incorporación de nuevos sectores a los cuales también se les dio espacio. Claro. En detrimento de aquellos iniciales que estaban con ustedes, lo cual habla de también una inteligencia para poder alguna manera amalgamar todo esto. Una madurez, ¿no? Y entender que lo que viene, además, es... Mirá, mencionaba el 18 de mayo el paso al costado de Cristina Fernández, ¿no? Ella dice en ese video, ¿se acuerdan que fue a través de un video? Exacto. Ella dice algo que yo creo muchos no pescamos en el momento y ahora estamos visualizando. Dice, para construir un frente electoral lo más amplio posible que obtenga un triunfo del pueblo argentino, qué sé yo, patapim, patapam, para luego, una vez ganadas las elecciones, construir una coalición de gobierno más amplia aún, dice. Ahí hay un mensaje, ¿no? Que tiene que ver con la comprensión cabal de las dificultades que estamos pasando y del espacio, la amplitud y la capacidad de diálogo y consenso que vamos a necesitar para salir adelante. No es chiste esto, ¿eh? Digo, lo de la grieta, sí, grieta, no. A ver, si no empezamos a saldarla, nos va a ir mal a todos. Y estamos hablando de esto en el mes de mayo. Claro, después la cuestión se fue agravando más. Claro, después se fue agravando. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que también en lo local a todos nos asiste responsabilidad, y esto no solo a nosotros los del peronismo, digamos, sino al oficialismo, a todos, de verdad, muchachos, poner sobre la mesa una vocación. A ver, no digo convertirnos en iguales porque no lo somos y así está obviamente planteado por suerte en nuestro sistema representativo republicano, democrático, las diferencias se dirimen en los partidos, las diferencias en la política, digo, ¿no? Se dirimen en los partidos, entre otras instancias, en las elecciones. Pero digo, de verdad poner una seria y real vocación de construcción de conjunto para salir adelante, porque acá hay que recuperar el empleo, la distribución del ingreso, el poder adquisitivo, el salario. Yo creo que hay muchos que lo entienden, como vos, Rogelio, y es verdad, lo entienden de ese punto de vista. Es muy difícil por ahí que lo entiendan quienes están del otro lado, no digo del otro lado de la grieta, quienes por ahí no adhieren a lo que pasó en los años del Quisnerismo. De los dos lados, Claudio, ¿eh? Pasa ahí, ¿sabés qué? Vos decís que del otro lado también cuesta a veces... Mirá, yo tengo compañeros que... Porque cuesta creer a partir por allí de las acciones que se dieron que esto no lo entienden, ¿viste? No lo entienden. No, no, no los podés sacar de ahí. Y conozco a su vez mucha gente del lunguismo, del macrismo, digamos, hablamos de Tandil, ¿eh? Que es donde yo puedo hablar con conocimiento del caso. Que tampoco, no lo entienden. No lo entienden. Fanáticos de los dos lados. Fanáticos, ¿viste? Ya está, muchachos. Ya está. Ya está. Hay que aprovechar, como la mejor excusa en el buen sentido, digo, todos los argentinos que acabamos de tener elecciones. ¿Sí? Y así como yo digo, con absoluta convicción, que los tandilenses, y fue lo que dije... A ver, si hay... Lo que yo remarqué la noche del domingo, antes de ir a saludar al doctor Lungu, en el búnker nuestro, fue, muchachos, si me permiten, dos consejos, dije. El primero, no se enojen nunca, jamás, con cómo votan sus vecinos. Los tandilenses somos inteligentes. Votamos lo que entendemos que es lo mejor para la ciudad. Y en función de eso, el segundo consejo es, veamos la pelota en nuestra cancha, podemos ser mejores, sigamos trabajando más, sigamos escuchando más, Sí, sí, me quedaron dos cosas, ahí estábamos transmitiendo, luego tuvimos que levantar, bueno, porque el lugar donde estaba la cámara puesta no era, digamos, el lugar que nos hacía No, no va a ser que fue un... No era el mejor. Iba a decir una mala palabra. Fue un caos, se nos desbordó, preguntarle a Ariel Isla lo que era eso. No, sí, ya lo hablamos. Era más de mil personas, la calle se cortó. Pero bueno, todo eso hay que preverlo con tiempo, pero no importa, ya está. Priorizábamos, la verdad que la imagen no era buena en el lugar donde estaba la cámara, pero priorizamos dejarlo para poder escucharte. Y en ese escucharte, escuchamos eso y escuchamos también cuando hiciste referencia al doctor Lunghi y empezaron los silbidos y vos los calmaste. Vos dijiste, muchachos, tranquilos, y dijiste algo de lo que acabas a decir ahora. Si no le estamos faltando el respeto a nuestros vecinos. Luego tuvimos que levantarte porque justo salió a hablar el doctor Lunghi. Claro, justo, yo no sabía que en ese... Sí, sí. Y no fue muy corto que digamos lo de Parragui. No, no, estuviste, estabas... Bueno, pero yo tuve una campaña, a ver, ustedes que siempre me aprietan por ese lado de mi falta de cintes, tuve una campaña donde anduve muy ajustado, el debate fue un ejemplo, pero ese último día dije, bueno, ahora déjenme decir todo lo que quiero decir. Y había muchas cosas para decir. Y claro. No, estuvo muy bien. Dos o tres preguntas para el próximo bloque. Una pregunta de malo nomás. La más tonta de todas. ¿Esperaste el tiempo adrede para ir a saludarlo, no al comité, sino al hotel, para evitar alguna... No, no lo contestes ahora. Para evitar por ahí alguna cuestión, para evitar lo que le pasó a Nicolini, por ejemplo, no lo contestes ahora. La otra pregunta. Paso a planta permanente del personal de ANSES. Algo que le habíamos criticado al kirchnerismo y que ahora lo hace este gobierno. Sin desmerecer el trabajo de la gente que por este decreto se pasa a planta permanente. El único que había quedado fuera, y yo no lo recordaba en aquel momento, porque renunció, fue Rogelio Iparraguirre. Le quiero preguntar sobre esta decisión del actual gobierno, que criticamos como criticamos en aquel momento. Y después otro tema, la injerencia que Rogelio Iparraguirre va a tener en la designación de cargos de organismos provinciales o nacionales con sede en Tandil. Correcto. ¿No será demasiado para lo que quede? Y la posibilidad, no nos olvidemos que había hecho una muy buena gestión como titular de ANSES. Sí, señor. Y vamos a continuar el desayuno de hoy con Rogelio Iparraguirre, quien fue el candidato a intendente del Frente de Todos. Bueno, varias preguntas. Claro, la pregunta maldita primero. Te acuerdo a las tres. Te acordás a las tres. Si más vale. La pregunta maldita. ¿Demoraste a Drede tu llegada al Comité Radical para que no te pasara lo de Nicolini? No, primero porque en ese momento no estás ni pensando en eso. Ni pensando en eso. Terminé de hablar en el búnker nuestro y tenía un compromiso pendiente que todavía no había hablado con los medios, con Ariel Islas, con Renata de TV, con Radio Tandil y con otra radio más que no me acuerdo. Hice cuatro notas a Lilo, lo busqué a nuestro jefe de campaña, y le digo, vamos, que son las 11 y cuarto, 11 y 20 ya, vamos a saludarlo a Lunghi, como corresponde. Y arrancamos, nos costó salir. Lo que nos pasó a nosotros, digo, paréntesis. Ahí era, me sale la palabra de nuevo, pero porque era una cosa, viste, cuando algo no está pensado. Bueno, y salimos con Severiano, Mon, y con Darío, fuimos caminando, estábamos a cuatro cuadros. No, no, nunca pensé que Lunghi estaba en un hotel, la verdad. Acabas de ganar una elección histórica. ¿Y esos buenos o malos? No, no, ni buenos ni malos. No, no, no le pongo, no le estoy poniendo la carga. Está describiendo. No, estoy diciendo lo que nunca, porque cada vez me preguntan si yo especulé con él. Si especulaste con él. No, no, y nos mandamos para el comité, había cumbia, que yo, viste, y ahí los muchachos... Cumbia, empanada, ¿le gasto alguna empanada? Me encuentro con Pablito Ciobalieri, no, me convidaron una cerveza. Y me dicen, no, no, pará que Miguel no está acá, sigue, me quedé en la puerta, esperando él un ratito, me dijeron que estaba enfrente en el Libertador, esperamos unos minutos, y después de unos minutos me crucé al hotel, directamente. Justo cuando me crucé al hotel, Miguel bajaba de ese entrepiso, ese primer piso que tiene. Sí, donde tiene en el central con... Con Julio y con el FLA, con Juan Pablo Frolic, y ahí nos encontramos, estuvimos charlando un lindo rato. Pero no, nunca se encontraba. Bien, digamos, charla bien, tranquila, bueno, de eso ya habla. Sí, muy bien, muy bien. Bien, otras preguntas. El tema que había quedado pendiente, otro de los temas, los funcionarios del ANSES que, bueno, han sido incorporados a planta por la ventana de alguna manera, dicen algunos. Planta permanente, algo que se le criticó al kirchnerismo, que dejó a muchos empleados adentro, y ahora hace lo propio con tres funcionarios este gobierno. Fue funcionario Iparraguir en su momento del ANSES, y cuando asumía como concejal, directamente renunció. Yo puedo hablar... ¿Vos te podrías haber acogido a ese beneficio también? ¿Hubieras podido pedir licencia en lugar de renunciar? Sí, obvio. Sí, sí, desde ya. Mirá, cuando yo trabajaba con Campagnoli, y que Gustavo Vélez, el primer año de gobierno de Néstor Kirchner, yo trabajé con José María Campagnoli, el fiscal, un amigo personal, por él entré al gobierno de Néstor. Y cuando Gustavo Vélez, al año, agosto de julio del 2004... Que vino al egreso de tu sobrino. Claro, bueno, porque el hijo de María... Correcto. ...y del doctor Er, es el ahijado de él. Correcto. Él recordá que estaba casado, es viudo, de una de las hermanas de María Piñeiro. Sí, sí. Bueno, y... Que entraste al gobierno por él y dijiste... Cuando Gustavo Vélez dio a conocer la identidad de Estiuso, ¿se acuerdan? Que mostró la foto de Estiuso y tuvo que renunciar a un delito penal, y ahí se peleó con Néstor Kirchner, y renuncia a Vélez, y entonces renuncia a Campagnoli. Yo era un Cuatro Copas. Yo presenté, fui, presenté, pedí un telegrama de renuncia, presenté la renuncia y me vine a la casa de mis viejos. ¿Entendí él? Tenía 24 años. Y ahí me llamó Parrilli, que me había conocido de trabajar con Campagnoli, y me dijo, che, ¿cómo que te fuiste? Y sí, renuncié. Y se renunció a mi jefe, ¿nobleza obliga? No, no, me dice, venite en la semana que quiero hablar con vos, y ahí me incorpora al equipo de trabajo de la Secretaría General de la Presidencia Parrilli. Y cuando me tocó sumir funciones, que obviamente tienen que ver, que son cargos políticos, jefe de la UDAI, en el año 2012, mediados del 2012, recuerdo porque el día que ingresé fue el día que se hacía la sentencia del juicio del Negro Moreno, acá en Tandil, ese fue el día que yo ingresé a la UDAI. Cuando fui electo concejal, yo asumía el 10 de diciembre, el 9 de diciembre me fui al Correo Argentino, pedí un telegrama de renuncia, lo llené y lo presenté. Pero, insisto, puede hablar por mí. Yo no puedo juzgar... ¿De renuncia a la función? A lo demás porque nadie está haciendo... Partamos de la base de que a uno le puede, uno como vecino, como ciudadano, puede tener opiniones formadas al respecto, acá nadie está cometiendo ninguna irregularidad, mucho menos un delito, ni mucho menos, digamos. O sea, si vos sos funcionario público en un organismo, el ANSES o el que fuere, y obtenés la planta allí, como tantísimos trabajadores, y querés seguir haciendo carrera ahí, estás en todo tu derecho. A mí, mi caso, cuando yo estuve en el ANSES y tuve que ir a ocupar otras funciones, no pedí licencia, renuncié. ¿Renunciaste al cargo y renunciaste al puesto? Sí, sí, renuncié al ANSES, me desvinculé, no tengo nada que ver. Como empleado de planta, digamos. Pero eso no implica en sí mismo estar juzgando las decisiones que toman otros. No, como ciudadano lo podemos juzgar nosotros porque, digamos, gobierno, ¿qué va pasando? Así como criticábamos al kirchnerismo en su momento, que va pasando y va dejando empleados políticos en la calle, y que resulta ser una carga del Estado, más allá de lo bien que trabajen, si trabajan mucho, poco, bien o mal. Pero van dejando una carga al Estado que el Estado hasta ese momento no tenía. Lo hizo el kirchnerismo y ahora lo hace Macri con tres funcionarios acá en Tandil. No como renanzas, precisamente, sin que te merecieron una renanza. Digamos, no es que estés comenzando la carrera, sino que entran por la ventana. ¿No querés decir algo más de eso o no? No, no, no. No porque, insisto, yo puedo hablar por lo que han sido las actitudes en mi vida, por lo que yo entiendo para mí, lo que yo elijo hacer. Correcto. Bien. Y la otra pregunta es si vas a tener, supongo que sí, algún tipo de injerencia en lo que va a ser justamente el nombramiento de cargos en entidades nacionales o provinciales que tienen sede en Tandil. O si vos, a lo mejor, te han testeado para decirte, che, bueno, vos podrías volver a la ANSES, podrías hacer esto. Contanos un poco el panorama en ese sentido. Bueno, los organismos públicos, las conducciones de los organismos públicos, así funciona en nuestro país, en la mayoría de los casos, las conducciones son cargos políticos. ¿Qué tiene que ver un poco con lo que hablábamos? Con lo que hablábamos, presidente. Cargos políticos porque es una cuestión lógica, se entiende, y está bien que así sea, las conducciones, porque tienen que responder a una mirada, a una conducción, a una orientación que tiene que ver con la política, exactamente. ¿Con qué mirada se tiene en el país y cuáles son las políticas a llevar a cabo? Y entonces los funcionarios públicos tienen que replicar esas políticas para que esas políticas tengan éxito. Hay una cadena. Si no, no funciona. Creo, y lo ato un poco a algo que hablábamos en el bloque anterior, que hablábamos de esto de la amplitud y los consensos, y la necesidad de empezar a mirar por arriba el laberinto para resolver los problemas que tenemos, que son inmensos. Entonces, creo que también va a haber que tener mucha responsabilidad y mucha seriedad en el momento de, si es que a uno le consultan, si es que a uno le consultan, en el momento de decir, tal organismo, que yo no sé, el Ministerio de Trabajo, por decir algo, y bueno, a ver, ¿cómo viene la mano en el país? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos un profesional, así, asado. Ah, bueno, entonces pensemos en el mejor. Y así, en distintos organismos, habrá que ir viendo caso por caso. En el caso, y repito, de ser consultado. Yo recién esta semana tengo... ¿Hay compromisos de campaña? Muchas veces se dice que, bueno, hay gente que apoya porque se le promete que si se gana se le va a dar... No, 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 no es nuestro caso. No, con nadie. Con nadie. No, no. No porque además no conseguimos la política de esa manera. Sin embargo, eso es verdad lo que decís, y te creo, pero sin embargo, la política genera compromisos. Sí, expectativas, obviamente. Que debe ser una de las cargas, por ahí, más dolorosas, si se quiere, del que quiere hacer las cosas bien, como bien vos decís, digamos, tratando de hacerlo mejor, poniendo a la mejor gente, debe ser una carga dolorosa también para el que tiene la responsabilidad. Digo, por ejemplo, en el armado de una lista de concejales. Y en este caso también, ¿no? Sí, uno elige, cuando tenés una fuerte vocación política, asumís eso, ¿no? Uno tiene que tener el cuero ancho, porque si no, no durás dos días. Uno tiene que tener el cuero ancho. En ese sentido, tiene que tener el respaldo de las convicciones. Así que en ese sentido, para mí no es una carga. Yo este miércoles, ahora probablemente tenga una reunión con equipos de Alberto Fernández, el nuevo presidente, más para conversar sobre la situación, o haremos algún análisis de la elección. A veces arriba no se ven... Hay que... Mirá, qué tonto me olvidé de traerles a ustedes. Pasamos en limpio una serie de números y datos muy interesantes de nuestra elección en Tandil, porque de verdad que ocurrieron cosas que nos permiten afirmarnos en esta idea de que hicimos una elección histórica, no sólo porque desde el año 87, sino hay compañeros de otros distritos y compañeras de los que también hicieron una muy buena elección, aún sin ganar, pero por ejemplo hay datos... No quiero decirme ofenda nadie, pero en Olavarría o en Rauch, por ejemplo, que hicieron muy buena elección, Alberto Fernández le ganó a Macri por 7, por 8, por 9 puntos. Yo hicimos la elección que hicimos con nuestro candidato perdiendo por casi 8 puntos con el candidato de Cambiemos. Es una muy buena elección. Entonces calculo que el miércoles hablaremos un poco de esto, pasar en limpio cómo fue la elección en Tandil. A mí me gustaría contar a estas personas del equipo de Alberto un poco lo que significa hoy en una ciudad como Tandil el ánimo con el que se está construyendo, porque es una construcción permanente, la unidad del peronismo, algo tan mentado, digamos, tanto tiempo, pero que aún así no se lograba poder conversar sobre eso. Y no sé si en algún momento, de esta reunión del miércoles, en algún momento, seré un hombre de consulta para el tema este que dice Claudio de los organismos. Te consultaremos después de esa reunión, entonces. Sí, quisiera, humildemente, desde el lugar que me toque, obviamente, poder sí ser, aportar un granito de arena en el entendimiento, me parece aún mucho más importante que lo de los organismos, entre el gobierno municipal y el gobierno provincial y nacional, con el debido respeto. Se lo ofreciste a Lungu y de hecho, ¿no? Sí, por supuesto, y con todo el respeto del caso, y además respetando las formas institucionales, por supuesto. Pero, porque hay algo, y esto hay que decirlo, y nadie tiene que ofenderse, ni mucho menos, en esta Argentina que viene, que yo vengo planteando que hay que, de verdad, salir, asomar por arriba del laberinto, hay una cuestión que son las miradas, ¿no?, que se tienen. No es menor. La mirada que tienen Alberto Fernández y Axel Kicillof, próximo presidente y gobernador del mundo del trabajo, de la producción, etcétera, etcétera, no es la misma, obviamente, que la que tiene Miguel Angelungui, básicamente porque uno nos proponía cuatro años más de Mauricio Macri y nosotros proponíamos... Sí, me parece que inclusive entre la de Kicillof y la de Fernández tampoco son exactamente las mismas miradas. Y puede ser, sí, sí, seguro. Me da la sensación sin conocer demasiado. Ahí creo que puedo aportar a tratar de congeniar, compatibilizar, ¿no?, todo aquello que tenga que ver con el beneficio para los tandilenses. Estamos pasados con el tiempo, pero en el último minuto me gustaría que de alguna manera nos comente, hablando de lo que se viene, para el Consejo Deliberante, ¿qué significa este recambio dentro del bloque? ¿Por qué hay algunas figuras fuertes que se van del bloque? Bueno, en el caso de Darío Méndez y María Eugenia Pómez son los dos concejales... ¿Y Facundo de otro lado? Claro, de lo que era nuestro bloque y ahora en la unidad Facundo. Tres concejales muy, muy buenos. Nosotros entendíamos que había que tener un gesto concreto de amplitud hacia el conjunto y que los gestos valga la redundancia tienen que ser concretos, no pueden ser de palabras solamente. ¿Va a costar conseguir ese nivel, no? No creo, digamos, hay un nuevo A y nosotros pasamos de un bloque de cinco concejales a un bloque de siete, es un crecimiento importantísimo donde hay otros matices, digamos, tenés desde una chica como Dayana Esnaola que va a ser a partir del 10 diciembre la concejal más joven de la historia de Tandil, que tiene 25 años, recién recibida, recién obtuvo su título de trabajo social, que es una chica que tiene, bueno, tiene una transparencia y no me refiero a transparencia en los términos por ahí, lo que usamos, que eso está recontra claro, somos a prueba de balas nosotros, sino como ser humano, como persona y una vocación y unas ganas de trabajar, bueno, lo mismo Juan Henry Zabalaga, Guadagarris y Juan Manuel Carri, ¿no? Nosotros lo que tenemos ahora que asumir sí es una responsabilidad producto de la respuesta que tuvimos de nuestros vecinos, cuatro de cada diez tandilenses nos eligieron como mejor opción para conducir los destinos de Tandil, hubo más tandilenses que eligieron al doctor Lungui, eso no invalida la responsabilidad que tenemos y la carga que tenemos. Y hay para nosotros ahí ciertas cuestiones que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con el medio ambiente, por poner algunos ejemplos, que para nosotros son vitales, y tendremos que en el Consejo Libriante ser capaces de darle carnadura a esos proyectos, de darle sustancia para ponerlos en discusión con el oficialismo, con un oficialismo que ojalá, y permítanme dudarlo porque uno se basa en la experiencia que tiene, ojalá entienda que en esta Argentina que viene tienen que, entre otras cosas, modificar la actitud que han tenido hasta ahora con el deliberativo que ha sido verdaderamente muy mala, de imponer sus 11 votos sobre 9 como de lugar, sin importar, sin leer tus proyectos, sin estudiarlos, sin convocar a la comunidad a emitir opinión sobre si es necesario o no, si es así el proyecto o debiera ser asá, o más asá, digo, todo eso no existe, no hay discusión democrática en ese sentido, si en las formas, en el Consejo Liberante, ahí creo que le asiste una responsabilidad directa al oficialismo, y plantean a veces falsas disyuntivas, la democracia y los consensos los planteamos en el Acuerdo del Bicentenario, si no hay una actitud democrática, constructiva, con el deliberativo, que es el órgano democrático institucional por excelencia, porque es donde está reflejado el voto de los vecinos, vos no podés pretender al lado armar una mesa donde nadie votó a nadie, lo digo con el mayor respeto, y no, los consensos los construyo ahí, no, es más, yo creo que una gran condición para la continuidad del Acuerdo del Bicentenario, pero es institucionalizar los acuerdos posibles en el Consejo Liberante, eso es un acuerdo. Gracias. A ustedes. Rogelio Iparraguirre charlando con nosotros, cuando bajó parte de la espuma, como bien dijo hoy, un tercio de espuma quedó, buen momento para charlar, veremos cuando eso decante. Claro, exactamente.